La Comisión de Defensa que preside el diputado Juan Carlos Mendoza acordó emitir un dictamen para reformar el artículo 51 de la Ley de Pirotecnia, en la que se pretende fijar una tasa de 10% al impuesto ad valorem para los productos que importen a nuestro país. Este valor no estaba definido en la ley, por lo que se podía cobrar hasta un 30% de impuesto, lo que vendría a afectar a los pequeños comerciantes de este mercado. La recaudación total de dicho impuesto irá destinado al Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Este día hemos acordado algo muy importante para la ley de pirotecnia, algo que había quedado como en el aire realmente y estaba afectando a las personas que se dedican a la producción de la pirotecnia y es con relación al artículo 51, en donde tenían el inconveniente a la hora de ingresar sus productos al país y no había establecido una cuota ad valorem y eso les estaba generando no poder sacar sus productos de aduana. Entonces hoy establecimos un porcentaje en el cual se considera que ellos pueden ya trabajar de buena manera y lo mejor es que ellos tienen la buena voluntad de trabajar y aportar esos impuestos. Y eso es lo que estábamos viendo en la comisión, así es que todo el grupo parlamentario se acordamos y pasar ya el día jueves a la plenaria la aprobación de eso. Tenemos ahí otras situaciones que hay que arreglar también en la ley de control y regulación de productos pirotécnicos, así es que en próximas reuniones de trabajo vamos a ir sacando poco a poco esos artículos que son de reforma a la ley y todo con el fin de venirla a mejorar. Sabemos que cuando se aplicó esta ley, cuando se hizo con solo la divulgación ya generó una baja considerable en personas quemadas. El Ministerio de Salud hablaba de un 80% de baja, entonces consideramos que es una ley muy efectiva, sin embargo nos descuidamos un poco quizás de la parte administrativa que hoy estamos resolviendo para que las empresas y las personas que trabajan en esas empresas tengan un trabajo digno y que tengan de alguna manera las mejores condiciones para poder trabajar. ¿Cuánto es el porcentaje que aportaron y también hay un monto que se le ha destinado a los gobiernos? Sí, bueno es un 10%, se llama Advaloren y es sobre la cantidad de productos que traen al país y ese dinero, una de las cosas muy importantes que se me quedaba es que decidimos asignárselo al Cuerpo Bomberos. Cuerpo Bomberos es una de las instituciones que realmente sufren el desgaste del trabajo cuando se trata de pólvora, cuando hay incendios u otro tipo de situaciones provocadas por esos productos, así que consideramos de una manera justa dárselo a la institución que en realidad lo merece. Sabemos que es de una manera eventual, pero siempre, nunca cae mal un refuerzo de esa naturaleza, ojalá que lo que le hemos conseguido y que aprueben en el pleno legislativo y que no vaya a venir con algún tipo de veto o alguna observación de casa presidencial, le pueda servir a Cuerpo Bomberos esa asignación extra. Sabemos que están muy escasos de recursos y sabemos que esto le va a ayudar grandemente.